Ahí va, hola, ¿qué tal? Un día más en casa, un día más de cuarentena y hoy vamos a cocinar polenta con salsa de tomate y chorizos La polenta que tengas, si es la que se revuelve súper rápido si es la que se revuelve durante 20 minutos las verduras que tengas, yo acá tengo sobrevivientes algunas que me faltan, otras que han quedado en la batalla y vamos a utilizar un producto genial, súper fresco de productores locales de la charcutería de Neuquén, La Gloria atención, tiene una variedad zarpadísima de embutidos de salames, jamones y me mandaron un chorizo puro cerdo macerado en torrontés y un chorizo colorado ahumado vamos a utilizar estos, tengo otros más que vamos a ir haciendo recetas verdaderamente hay que apoyar a los productores pequeños sobre todo en estas circunstancias bueno, para arrancar vamos a picar verdura vamos a usar un apio, que está bastante lastimado una cebolla, un poco de hinojo, una zanahoria y un poco de verdeo luego le vamos a agregar un tomate natural, vamos las formas de cómo cortamos las verduras verdaderamente a mí me tienen sin cuidado en este tipo de comidas y las pongo todas juntas a freír, que larguen todo el jugo en una sartén con oliva caliente apenas un poco para darle gusto bueno, tenemos zanahoria, verdeo, cebolla común y un poco de hinojo una vez que tenemos las verduras cortadas lo que hacemos es poner las probos a dorar en una sartén o una ollita yo voy a usar aceite de oliva que filtré y que usé el otro día para hacer unas papas fritas y realmente si las filtrás la podés usar hay que recauchutar, amigos y lo que voy a hacer es sellar en el calor del horno lo voy a poner en el horno eléctrico estos chorizos para luego cortarlos e incorporarlos a la salsa agregamos un poco de sal un poco de pimienta si tenés un caldo hecho te lo podés agregar y está buenísimo y si no, no hay problema lo mismo a la hora de hacer la polenta si tenés un caldo hecho de verdura congelado lo podés usar como caldo para cocinar la polenta nosotros no tenemos porque nos quedamos sin lo vamos a hacer con agua común bueno, ahí estamos dorando las verduras estamos esperando que los chorizos se llenen un poco para poder cortarlos y en un ratito vamos a mezclar la salsa de tomate natural con las verduras que estamos sofritando bueno, una vez que las cebollas estén transparentadas lo que podemos hacer es agregar el tomate natural directamente listo, el que se haga las verduras sea el tomate bueno, vamos a ver como están esos chorizos del horno listo, la idea era que se endurezcan un poco más para poder cortarlos así que los vamos a dejar que se enfríen en un plato ya pusimos los chorizos en el tuco Así que la salsa se está haciendo Le podés agregar las hierbas que quieras, que tengas Y vamos a esperar no mucho tiempo Porque esta se termina de cocinar en el horno con la polenta Bueno, vamos a hacer la polenta Las proporciones para mí son las clásicas Tres de agua, una de polenta Y tres tazas de agua, una de polenta Y ahí tenés para hacer dos platos Yo puse un poco más Puse alrededor de un litro o doscientos de agua Y casi una taza y media Así que mientras Mientras el agua se calienta Lo que vamos a hacer Es rallar el queso Siempre está bueno tener un pedazo fresco De queso rallado, sardo, regianito En este caso es regianito Guarda los dedos siempre A nadie le gusta comer Dedos mezclados con el queso ¿Dónde va el queso? Para mí va arriba Para que se gratine No va dentro de la polenta Va en el techo Bueno, revolvemos hasta lograr la consistencia deseada Precalentamos el horno Tenemos la salsa por un lado La polenta por el otro Vamos a agarrar una fuente profunda Y vamos a hacer Un piso De polenta Un poco de salsa Un poco de polenta Y un poco de salsa con queso arriba ¿Se entendió? Nuestro queso Una parte, no todo ahora Porque primero va a recibir calor de abajo Y después para gratinarla Le vamos a poner más Un poco de oliva Y ahí tenemos nuestra polenta Antes del horno Bueno, vamos a sacar la polenta del horno Y la vamos a poner en la parte de abajo El piso Le vamos a agregar todo el queso que quedó Y que se gratine Acá está Manjar Caserísimo Calórico, rico, sabroso Le podemos agregar Yo tengo plantadas Unas macetas de perejil En el balcón Fresco Y a disfrutarla Un vaso de vino Con un buen soleado Un buen gacho de pan Y si tienes la suerte De estar con la gente que quieres Compartiendo Mucho mejor Todavía falta Quedate en casa